Hoy en el Pleno ha sido presentada una moción de condena a los actos de la Unión Europea por el pacto que ha hecho con Turquía, que supone una deportación masiva de refugiados sirios y de otras nacionalidades que entran en Europa, huyendo del hambre, de la guerra y de tanta miseria que se están encontrando. Nosotros, evidentemente, hemos apoyado la moción, pero no nos parecía que la moción era lo suficientemente contundente con esta actuación inmoral e ilegal de la Unión Europea que por la protección de una frontera está incumpliendo sus compromisos internacionales y está empujando a la miseria y al drama y a la tragedia a tantas y tantas familias. Nosotros entendemos que había que ser mucho más contundente de lo que se ha sido denunciando el tratado firmado entre Unión Europea y Turquía y simbolizando este rechazo con otras medidas como arriar la bandera de la Unión Europea que está en el ayuntamiento. No porque con esto queramos decir que nos tenemos que salir de la Unión Europea, sino porque nos parece que su actitud es tan grave y es tan condenable que se haya hecho algo que es ilegal y que incumple compromisos y los valores que esta Unión Europea dice representar, que no había otra salida que esa. Lamentablemente, esta enmienda de adición que hemos presentado no ha sido aceptada y, bueno, pues al menos hemos apoyado la moción presentada por el Grupo Socialista y se refleja una condena por parte del pleno de este ayuntamiento a estos acontecimientos tan vergonzosos y a la dejación de responsabilidad de la Unión Europea con los compromisos internacionales adquiridos en materia de refugiados.